Hola gente, yo soy Carlos Angel ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar en mi video? ¡Un intro! ¡Tengo un intro! Luego de como 5 años o más haciendo videos aquí en YouTube, al fin me conseguí un intro para mis videos Y no porque yo lo deseara, sino porque alguien llegó a mi Facebook diciéndome ¡Oye, ¿no quieres un intro? Muchas gracias a Fabianza Sueta por hacerme ese intro Que lo usaré más o menos hasta que me arte de él Al igual como me pasa con todos los outros de mis videos Porque no sé si habrán visto videos míos viejos donde yo ponía mis propios outros Los pedazos que iban al final del video Pues llegué a usar varios meses en muchos videos, pero al fin y al cabo los terminé quitando Quizá de tal hora lo tenía haciendo igual con este intro y outro que me hiciste No es que no lo agradezca, pero así soy yo, disculpa Díganme aquí lo que opinan de él, si es que les gustaría seguirlo viendo en mis videos Dejemos el intro de lado porque eso no es de lo que vengo a hablar el día de hoy La edad La edad es ese padecimiento que todos sufrimos desde el momento en que nacemos Comenzamos a tener edad desde ahí hasta el momento en que morimos Inclusive algunas cuantas personas siguen teniendo edad después de morir Hoy Michael Jackson tendría 55 años si siguiera vivo ¡Qué pedo! La edad es algo que nos define como personas Ya cuando acumulamos cierta cantidad de años Nada nos dice que somos niños, adolescentes, adultos, viejos, como la edad La edad es algo por lo que nos podemos llegar a sentir mal Porque generalmente nunca estamos conformes con qué edad tenemos Cuando somos niños o jóvenes queremos ser más grandes, adultos Pero luego cuando ya estamos llegando a ser adultos Daríamos lo que fuera por regresar y ser más jóvenes O sea que nunca estamos satisfechos con los años que tenemos Jamás Por ejemplo tú, tienes 15 o 16 años Y estás harto de no ser mayor Y que aún te sigan tratando como si fueras un niño Odias que no puedas ir a fiestas, a antros, a bares, tomar alcohol, fumar, tatuarte Ser independiente Estás harto de eso Pero cuando al fin llegas a tener 18 años ¡Uh! Sí, qué padre Al fin puedo hacer todas esas cosas que nunca pude Pero luego espérate unos cuantos años Vas a tener muchas más responsabilidades Cosas que hacer poco tiempo para ti El trabajo, la escuela Y vas a desear regresar a ser un adolescente caliente igual que antes En serio, lo vas a desear ¿Qué? ¿No me crees? No mames, ¿por qué nunca me creen? Nunca me creen nada de lo que les digo ¡Puta madre! Cuando llegues a tener 18 años o ser mayor de edad dependiendo de donde vivas Se te va a pasar el encanto No dura para siempre Es lo mismo que manejar Estás emocionado por aprender a manejar Ya quieres poder agarrar un carro Ir a donde tú quieras Podrías manejar todo el día si pudieras Pero conforme pasen los meses Créeme que te va a dar mucha flojera ir a alguna parte porque tienes que manejar Igual que con la edad Y uno de los problemas de la edad es que en cierto punto de tu vida Vas a hacer esta pregunta ¿De cuántos años parezco? Y se vuelve a repetir lo de antes Si eres más joven es un halago que te digan que pareces más grande Y si eres más viejo es un placer que te digan que pareces más joven que tu edad Y yo desde que estuve en la universidad entré en un dilema Tengo 19 años, ya casi 20 Pero dicen que parezco más grande Varía mucho, nunca me dicen que en realidad parezco 19 años Y no sé de qué manera tomarlo, si a bien o mal Tal vez me dicen que me veo más grande porque parezco más maduro o yo qué sé Pero si sigo así cuando tenga 25 años me van a decir que parezco que tengo 33 Y ahí sí que no mames Por eso no sé si veré esto bien o mal Ustedes díganme ¿De qué edad parezco? ¿Me miro más chico? ¿Me miro más grande? No lo sé Tal vez no actúo de la manera que una persona de 19 años debería de actuar Y hablando de qué edad parecen las mujeres Son las más acomplejadas por la edad Y cuando se trata de adivinar la edad de una mujer Aguas Es una situación de mucho riesgo Mucho cuidado con decir que parecen más viejas Aunque sea un año Porque en ese momento ellas no van a decir nada ¿De cuántos años parezco? Pues no sé, la verdad, como unos 23 Ash no, tonto, tengo 21 Van a ser como que no pasa nada Está bien, te equivocaste, no pasa nada Cualquiera se puede equivocar por un año o dos Pero por dentro ¡Ay, idiota! Dice que me veo más vieja este tarado Lo van a sentir en el alma y jamás se les va a olvidar Se van a acordar dentro de 30 años cuando un güey le dijo que se miraba dos años más vieja Y siempre le va a tener un rencor a esa persona Porque aunque fuera sin querer le estaba diciendo más vieja Nunca te va a perdonar por ello Por eso si puedes evitar adivinar la edad de una mujer Hazlo Es lo mejor en esta situación de riesgo Y ahora para todas las mujeres Si eres bonita en tu juventud Créeme que vas a ser bonita conforme pasen los años Nunca vas a perder tu belleza No te sientas mal porque tienes 25 o 26 años No se te acaba la vida ahí ni te vuelves fea Conforme pasan los años y va aumentando tu edad Muchas personas creen que ya es hora de hacer cosas nada más por la edad que tienen Como por ejemplo tener hijos o casarse Y me parece muy estúpido pensar que porque ya tienes 20 y tantos años Ya es momento de casarte y reproducirte Nada más porque ya tienes los 20 años y ya te estás volviendo viejo Se te está pasando el tiempo No es así, eso es muy estúpido Lo tienes que hacer si es que quieres Cuando tú quieras y estés listo ¿Qué te importa lo que te digan los demás? Tú haz lo que quieras con tus años Porque ya tengas ciertos años No hay nada que te obligue a hacer cosas que tú no quieras A cambiar tu vida, a vivir de una manera diferente Y no te dejen influenciar por la familia Que muchas familias se hablan entre sí Y se andan diciendo que las hijas Que los hijos ya se están tardando en casarse Que ya no tienen hijos Que los primos ya tuvieron 3 hijos desde hace 5 años Y él con 28 años todavía no se ha casado Ni tiene hijos ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No se dejen influenciar por eso La edad es algo que simplemente va a pasar Está pasando El tiempo es bastante curioso Siempre estamos creciendo Este segundo que tú me estás escuchando Ya creciste un segundo más Y un segundo más Y así como me pasan los minutos Las horas Los meses Los años Y no se sientan presionados por sí mismos Porque ya se están tardando en hacer cosas Que todavía no han viajado Que no tienen su casa propia Que aún siguen viviendo con sus papás No es obligatorio como que tienes 18 años Y ya te tienes que salir de tu casa No te sientas presionado por nada Disfruta de tu vida Porque si te fijas mucho en la edad Va a ser en todo lo que vas a pensar No te vas a dar tiempo para disfrutar Simplemente estás pensando en que ya se te está acabando el tiempo Que se te está yendo el tren Yo tengo ya casi 20 años Muy trágicamente ya estoy dejando muy atrás la adolescencia Y me estoy convirtiendo en un adulto Pero como lo vuelvo a repetir Eso no significa que tengan que dejar de hacer cosas No me tienen que dejar de gustar las caricaturas Nada porque tengo 20 años No me tienen que dejar de gustar los dulces Porque ya soy mayor Nada de eso No se preocupen por la edad Si van a suceder cosas Que sucedan conforme pase el tiempo Así es la manera en la que yo he vivido mi vida Desde hace bastantes años Yo diría que unos Unos 6 años Bueno no sé Esta fue una pequeña reflexión que tuve Ya desde hace bastante tiempo La edad es lo que siempre nos recuerda Que ya estamos envejeciendo Y que algún día nos moriremos Por eso procuro no pensar en ello Así no me pongo triste Nada me pongo a pensar en cosas bonitas Como que ya hay nuevo video Ese tipo de cosas Y bueno ya como ultimo Me gustaría saber que es lo que opinan de esto Que edad es la que tienen De que edad parecen De que edad se sienten ustedes Y si están de acuerdo conmigo en esto O tal vez tu tienes un punto de vista diferente al mio Y lo pones en los comentarios Y yo lo leo y me parece muy inteligente Aunque la mayoría de los comentarios si son muy estúpidos Bueno si es que te gusto este video Por favor dale un me gusta Eso me ayudaría bastante para saber que en realidad Si te gusto este video Y deja un comentario en la parte de abajo Aparte de lo que opinas de la edad No se alguna critica constructiva para mejorar mis videos Cuando me ponen un comentario en serio Lo toma en cuenta No todos Lo tengo que admitir No todos No todos No todos son unos estúpidos No todos Muchos si Pero no todos En serio Tu puedes ver el comentario listo de este video Si es que quieres ver mas videos míos en un futuro Por favor suscríbete aquí en la pantalla O en la parte de abajo Subo video todos los jueves al punto de la una de la tarde Nunca les fallo Nunca les fallo Y si me quieren seguir en mis redes sociales es Twitter Arroba carlos como tu Y Facebook Diagonal carlosengeroficial Allí es donde les comento todas las cosas Y estoy publicando mis videos O cosas divertidas Fotos de mi día De cosas extrañas De cuando salgo a pedas No se tal vez algún día Estén en alguna parte Por aquí en Mexicali En un bar Subo una foto Y ustedes están ahí ¿Me pueden saludar? No lo se No lo se Y bueno quédense hasta el final del video Para que miren el nuevo Outro Que es como el intro Pero para el final Por eso es Outro Out de fuera Y pro de Es un videoío Para el final de mis videos Quédense para que lo vean Y me digan que tal está Quién sabe tal vez Si a ustedes no les gusta para nada Les parece muy estorboso Como que no queda con mi canal Mis videos Y pues Levantablemente lo tendré que quitar Así que ustedes díganmelo Como sea gente Como sea Espero que les haya gustado este video Suscríbanme en la parte de abajo Y me dejen un comentario Yo soy Carlos Angel Y te espero En mi próximo video Adiós No mames Son casi las 2 de la mañana Y me tengo que levantar un rato Para ir a la universidad Perfecto Perfecto Jodio mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.